Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y verlos nuevamente en este episodio número 3 con una gran invitada también el día de hoy, Lupita López-Guoñez, quien nos estará platicando sobre tres conceptos que ahorita no les quiero revelar y que seguramente les van a encantar. Nos estará platicando también un poco sobre su proceso, cómo empezó su trayectoria y sobre todo una charla en la que seguramente muchos de ustedes se quedarán picados. Así que bienvenida Lupita y me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. No, pues el gusto es mío, Pau, muy agradecida de que pensaras en mí para hacer esta entrevista y pues aquí estamos con gusto. Sí, ya sé, platicábamos, bueno, previo a la entrevista, nos conocimos yo creo que hace ya 11 años, un lapso en el que han pasado bastantes cosas y me pareció una persona muy entregada en lo que hace, muy atenta, muy profesional. Ustedes lo van a poder ver o ya lo han visto en su obra y me gustaría que nos platicaras o que empezáramos esta entrevista, ¿cómo empezó tu camino en el arte, Lupita? Bueno, mi camino en el arte empecé primero en Bellas Artes, en Bellas Artes con el profesor Regil, que en ese tiempo pues estaba en clase de traslado, grafito, sanguina, después en Centro de las Artes, pero ahí más que nada era como el descubrimiento de la técnica de pintura, la técnica de dibujo y poco a poquito me fui adentrando a lo que es el arte o a lo que entendía que era el arte, porque se empezaron a abrir como una gama de temas alrededor que iba más allá del resultado y pues eso me gustó mucho. ¿Podríamos decir entonces que parte del camino de Lupita es la experimentación? Sí, 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 me gusta mucho experimentar, sí, me gusta mucho experimentar, de hecho mi forma de pintarla fui descubriendo en relación a esos experimentos que poco a poco se forman como reglas dentro del modo de trabajar en relación a la pintura y por ejemplo he estado trabajando cerámica y también es como el experimentar en la cerámica aunque limita, en la materia te limita, pero sí es como un lenguaje entre la materia y la forma de trabajar para ver si se logra experimentar. Ok Lupita, nos platicabas también hace un ratito que pensar en una exposición, sobre todo porque uno de los conceptos que vamos a abordar es a lo mejor no pintar por pintar, sino tener una intención o tener un concepto ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta parte? Hace ratito platicamos de la primera exposición que, bueno, no te puedo, no puedo dejar de pensar en mi primera exposición sin pensar en Chuy Ramos, porque Chuy Ramos pues fue uno de mis maestros y en especial en esa exposición el que me enseñó a que de repente se había, hacía un montaje y que tenía que haber un lenguaje dentro de la obra que era otra área de aprendizaje del trabajo en sí que se estaba haciendo era un área de ese aprender a la hora de exponer y yo sí decía mucho, bueno, una vez que terminó la exposición y bueno, ¿y esto qué? ¿qué es? ¿qué fin tiene? ya presenté mi obra, pero ¿qué fin tiene? a mí me cuestionaba mucho porque yo decía, bueno, pues es como presentar mis trabajos y ya y pues como que yo sentía que le faltaba algo y ahí fue cuando fui descubriendo poco a poco cómo cada exposición me ha dejado algo y es que siempre lo tengo presente y lo comento porque fue creo que un gran motivante para seguir exponiendo porque si no, no hubiera seguido exponiendo porque en la primera que sí estaba muy agradecida porque agradeces a la gente que conoce, le gusta la obra o a lo mejor hay gente que no conoce, si va y la ve y se agradece pero en sí cuál era el soporte y en ese tiempo llevaban a un grupo de niños a visitar las exposiciones y dejamos un libro y uno de los niños me pone ahí, no sabía que podía imaginar tanto y para mí fue como el darle un giro como hay un porqué que mi obra dice algo o le dijo algo, ¿verdad? y eso como que me impulsó a seguir a el porqué de una exposición sobre todo porque la temática es uno de los elementos primordiales a la hora de realizar una exposición ¿cuál era el concepto que abordaste en esta primera exposición? en esa primera exposición se hablaba de abrir-cerrar en ese abrir-cerrar de vivir el presente del futuro no existe y de vivir el presente con el pasado entonces había una obra que te recibía y ese te hablaba de esas puertas que se abren y se cierran la puerta de lo que pasa la puerta del día a día la puerta donde guardas pues cosas que quieres guardar y sin embargo en todo se hacía toda una composición una composición que estaba formada por el hoy y por el pasado ¿y en tu proceso creativo Lupita? primero es el concepto, primero investigas, primero creas la obra ¿cómo es tu proceso creativo? pues mi proceso ha ido cambiando realmente ahorita, por ejemplo, primero pienso que me gustaría trabajar o que inquietudes tengo he estado trabajando mucho sobre la percepción del ser humano entonces digo, ok, voy por la percepción del ser humano empiezo a investigar un poquito lo que miramos, lo que vemos el enfoque que tiene la imagen sobre el espectador también entonces estos dobles discursos que se hacen que realmente de quien lo hace es un discurso que en cierta manera te ayuda para iniciar y para seguir para plasmar y en algunos momentos se decidirá si se quiere decir ese discurso o si no se quiere decir si se quiere guiar al espectador o si no se quiere guiar al espectador porque al final de cuentas si en ciertas ocasiones que he puesto la obra con un texto pues ya con todo un texto se está guiando si a veces con el mismo nombre de la obra se está guiando o sea, se predispone al espectador se predispone al espectador se me hace muy interesante esta parte de tu proceso pensar en qué va a pensar el espectador cuando vea tu obra cuando generalmente a lo mejor la mayoría solo estamos pensando en algo como muy intrínseco como muy personal que de alguna manera no nos pone a pensar en esto qué nos puedes qué podríamos extender respecto de eso yo creo que a lo mejor parte de algo personal en cierta manera porque es muy difícil separarlo o sea, sí va sobre algo personal y creo que en general no es pensar en el espectador para que le guste o no le vaya a gustar es más bien pensar en el espectador si uno quiere que haga, no sé cierta introspección digo, ahorita se me viene a la mente había una obra que presenté donde estaba un marco sin nada adentro y decía, me veo y otro marco con un espejo y se llamaba, no me veo entonces, como si está el espejo porque se llama, no me veo entonces hacíamos referencia a que aunque esté el espejo y realmente te ves cuántas veces nos pasa que no nos vemos y cuando estaba el marco y realmente había un vacío era porque si me veo porque había una introspección entonces ese cuestionamiento de, ay, ¿por qué es esto? ¿por qué es lo otro? como que me gusta empecé a pensar a ver, ¿qué quiero hacer? porque al final de cuentas estás ocupando un espacio público entonces juntos vamos a hacer esa exposición no voy a hacer una exposición yo y lo voy a presentar y me gusta como pensar en juntos lo vamos a hacer yo hago una parte ustedes hacen otra parte y vamos a ver qué sale es más bien aquí una obra interactiva que también se me hace muy interesante y también cómo puedes abordar los conceptos en una obra bidimensional y pasar un concepto a una obra contemporánea que finalmente es esto ¿no? que hace el concepto o lo que estés abordando hace reflexionar al espectador sí, claro sí, porque pues bueno siempre estará un concepto creo yo que desde que tenemos la materia en lo que se vaya a trabajar partimos de ese concepto y en el camino le vamos a dar el giro que queramos dar a mí en especial me gusta trabajar sobre el arte abstracto ¿por qué? porque en el arte abstracto en cierta manera no diriges al espectador y sin embargo el espectador creo yo que vamos es una manera de hacernos conscientes de nuestros sentidos del observar del sentir del imaginar porque en la abstracción de repente me dicen hay este cuadro de la cara y eso se me hace padrísimo como si el espectador hiciera sus propias lecturas ¿no? yo creo que para muchos el hecho de ver un cuadro abstracto todavía sigue habiendo como como decirlo nosotros queremos representar un tema como en lo figurativo ¿no? y a lo mejor cuando vamos iniciando precisamente abordar un concepto y representarlo en una obra abstracta y que a lo mejor el espectador pueda verlo ¿cómo te has enfrentado a esto? se me hace muy enriquecedor porque ahí yo no lo estoy guiando y eso hablando del arte contemporáneo también este creo yo que a veces se guía para lo que se quiere que piense que decida y en esta área no se guía simplemente en esta contemporaneidad es decir aquí estás tú estás frente a esta imagen ¿qué te dice? ¿qué sientes? ¿cómo está tu contexto? porque al final de cuentas todo lo que se puede percibir pues está influenciado por muchas cosas ¿no? por el tiempo por la edad por el espacio por la situación geográfica por el lugar geográfico o sea por muchas cosas está influenciado y de ahí es que de repente vienen esos comentarios y es muy curioso porque a veces cuesta trabajo y de repente dices ah sí ahí está la cara ¿sí? sí entonces digo oh qué interesante ¿pero te había pasado que tú la vieras? no 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 normalmente cuando me comentan así yo no lo veo ya a la hora que ellos me dicen ya descubro a algunos me cuesta más trabajo en otros no pero sí descubro lo que van viendo o muchas veces las historias que hacen de una pieza de una pieza aquí definitivamente es una ciudad aquí va pasando el tren aquí hay un semáforo y a veces no lo veo ¿verdad? pero la persona que lo está diciendo dices wow qué padrísimo que esté viendo eso entonces se me hace un acto bien interesante me imagino que tú eres la más emocionada el día de la exposición escuchando eso sí sí fíjate que sí porque tanto es como esa imaginación esa conciencia de los sentidos o de lo que somos y también por otro lado es decir a ver es que no me gusta su obra y se me hace muy interesante me acaba de pasar con una persona que tiene Asperger y me dijo es que discúlpeme pero no me gusta su obra digo ah pues qué interesante ¿verdad? a mí se me hizo muy muy interesante y conforme me empezó a decir me decía ¿por qué? porque no la entiendo porque de repente digo ¿qué es? ¿por qué no siento? sí y entonces después me decía es que me intriga y estábamos en pandemia y nada más había una entrada para la exposición y una salida y él entraba y salía entraba y salía entraba y salía yo creo que lo hizo como seis veces entonces sí me intrigaba de qué qué estaba pasando y me llamó mucho la atención porque me decía es que yo pinto pero a la gente no le gusta lo que pinto digo es que pues uno tiene que hacer las cosas porque las quiere hacer no no porque busques que que les guste o sea hazlo por ti y así estuvimos platicando y pues son personas que no les gusta que les toquen y entonces al final me toma de la mano y me dice muchas gracias voy a seguir dibujando sintió al final que había una conexión no pues bueno yo creo que la mayoría de a los que no les gusta el abstracto o a lo mejor que no se dan permiso no de sentir que buscamos como como de racionalizarlo de tratar de encontrar algo figurativo este yo creo que por eso las lecturas de las pareidolías de de tratar de justificar qué es no pero es aquí donde se involucran este diferentes elementos que posiblemente el puro color la gestualidad que es otro de los conceptos que que nos vas a compartir este te dice algo y entonces es bueno yo creo que cuando estás frente a una pieza abstracta no se trata de pensar a lo mejor que me está diciendo es dejarte llevar la verdad sí yo creo que simplemente está yo te comparto lo que me ha pasado pero simplemente está la obra y ya ya sea en pintura en cerámica en la representación visual que sea pues ahí está yo lo que sí hago como un poquito de énfasis es que ahora muchas cosas son como muy rápidas como hay pocas cosas que ya no las tenemos palpables y este tipo de cosas también nos hace sentir y hablar de la memoria de una memoria palpable de una memoria histórica de un tiempo porque al final de cuentas el día a día nos lleva con tanta información el día a día nos lleva a tener todo en una tableta pero realmente que tocamos se nos está yendo primero y si es importante dejar esa libertad para 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 la artista para presentarse pero también para el espectador y cuando bueno ahorita que hablas de de la memoria cuando tú empiezas una obra abstracta bueno yo con respecto a lo que nos cuentas tienes un concepto pero cuál es el elemento por el que empiezas la línea el color o sea que es lo primero que seleccionas para poder explicar o representar el concepto que no precisamente es figurativo pues fíjate que voy como por partes hay momentos que son de intuición si hay momentos que son de intuición y conforme va avanzando entonces hay un porqué del color hay un porqué de la línea hay un porqué o sea se va enriqueciendo a mí me gusta que vayan como varias capas que vayan capas que se vayan enriqueciendo e ir valorando qué es lo que quiero busco la gestualidad muchas veces que la gestualidad esté a simple vista otras veces que quede velada pero al final de cuentas atrás hay mucha gestualidad hay mucho movimiento hay un trazo firme a mí me gusta pintar más en horizontal como escurridos sí o en horizontal o en el piso yo en mi taller no tengo caballete prefiero tener como la visión de toda la obra y me ayuda a verlo porque el verlo en el piso me voy imaginando toda esta historia que estoy contando entonces voy viendo las áreas y entonces estoy trabajando puedo estar trabajando aquí y luego estoy trabajando allá y por todos lados ¿verdad? bueno esto entonces habla de que es una pieza como que se puede ver de todos los ángulos sí claro sí claro sí claro es de diferentes ángulos y de hecho no necesariamente porque yo empiece viéndolo de frente ese va a ser su final en el inter pasan muchas cosas de hecho hablando del espectador una vez me preguntaba una persona ¿qué pasa en ti cuando estás pintando? y yo le decía es que es como todo un proceso porque como si se calentara la mano ¿sí? como que se calentara la mano como que vas pintando vas trazando vas dibujando vas jugando así disfrutando disfrutando pero pero en ese disfrute yo lo que busco es llegar a una crisis a que el cuadro está esté así como en explosión ajá pero entonces tiene que ir por partes porque de primera pues difícilmente se logra esa como explosión ¿verdad? entonces ¿dónde voy a manejar esta explosión? ¿o dónde voy a el caos? no tanto una crisis sino un caos en el cuadro ¿sí? o en la cerámica cuando estoy pintando la cerámica pues también lograr ese caos pero con menos cantidad de pintura porque ahí ya son los esmaltes y no pueden ir tan gruesos tienen que ser más delgados entonces irlo nivelando irlo nivelando pero al final de cuentas creo yo que cada línea que está es porque hay un pensamiento ahí no es una línea sino más a lo mejor si estoy hablando del ser humano de cómo el ser humano este hoy en día pues a lo mejor llega mucho a depresiones a pesar de que hay tanta información y tanta actividad y estamos viendo que hay una tendencia a una soledad en ciertas generaciones entonces a lo mejor está representada con otro tipo de línea ¿verdad? o con otro tipo de mancha o con otro color entonces para mí es todo un diálogo constante el ir plasmando entonces es como primero en primera instancia una deconstrucción podríamos decirlo el caos y después vas como puliendo claro ¿sí? para quien nos acompaña este podrías hacer un poquito más de por ejemplo la definición de gestualidad para ti que personalmente ¿qué es la gestualidad? para mí buscar que yo tenga un trazo gestual es que tenga que logre yo esa fuerza esa seguridad con ese movimiento con esa consistencia a la hora de hablando de pintura entonces eso es lo que busco y en la cerámica el buscar que sea gestual es mucho la primera intención ¿sí? a la hora de tener la materia la placa en sí buscar la primera intención imitantes en las que me he encontrado por ejemplo cuando un alumno quiere hacer una copia de una obra abstracta yo les digo es que hacer una réplica o una copia de una obra abstracta es más difícil creo yo que hacer la representación de algo real o algo figurativo ¿por qué? porque el artista y tú no me vas a dejar mentir que la hizo fue como tú lo dices de una primera intención y ya lo que hace uno es copiar esa primera intención pero estás de acuerdo que cada quien tiene su propia factura e imitarla se convierte como en un acto digamos más premeditado que hace que no que no se vea tan natural ¿no crees? sí a mí me gusta mucho precisamente que no tenga un referente ok sí el que no haya un referente es como un reto a ver ¿qué va a salir? ¿qué va a salir? ya tengo el a veces tardo más trabajando aquí que llegar y decir así sí sí pero todo el tiempo es estar a ver y aquí creo yo que son de las cosas que luego cuestan trabajo como el desconectarte porque es más fácil desconectarte aquí estoy haciendo esto ya me voy aquí lo dejo y ya mañana regreso pero no pero cuando sigues acá ¿en qué momento te puedes desconectar? es como como lo bueno respecto del proceso creativo no es la incubación estás como incubando incubando información que tratas de buscar la salida ¿no? y por ejemplo en cuanto a bloqueos en cuanto sí pues claro o sea llega un momento en que sí pues no no sabes realmente si supiera desde cómo voy a empezar a cómo voy a terminar estaría haciendo siempre lo mismo creo yo y trato de no hacer lo mismo que sea la mano que si quiero otra paleta que sea otra paleta y en el inter hay muchas cosas que resolver por eso yo lo veo como un proceso porque es el el proceso de observar el proceso de focalizar de comparar de decidir como que lo tengo como muy marcado ¿verdad? y ese bloqueo pues si estás viendo que se está bloqueando mejor lo dejas descansar y ya después seguirás soltar sí sí porque si no nada más pierdes el tiempo o le sigues en otra cosa creo que hay que saber el momento en que está haciendo o algo por resolver o algo en que ya está enfrascado y que por el momento no mejor ahí lo dejo porque si no entonces aquí y mejor normalmente a mí me gusta trabajar al mismo tiempo varias cosas o sea varias piezas sí ya sea sí en general de pintura varias piezas en pintura y en cerámica también al mismo tiempo varias piezas se me hace muy interesante esta parte que dices de no repetir o sea y de no casarte con una paleta de no sé por ejemplo en las facturas en cuanto a las herramientas pinceles a lo mejor en las herramientas sí son las mismas herramientas pero no es una pero no es una no no es una no no es una y a lo mejor si se decide bueno tengo esta gama de herramientas pues hoy decido sobre estas mañana decido sobre estas pero no porque vaya a la mitad siempre voy a resolver sobre esta pues es como la libertad de lo que estamos haciendo sí sabes que se me hace muy interesante que entonces eres una pintora de retos te retas sí sí me gusta sí me gusta retarme sí me gusta decir ok con qué le voy a seguir creo que en algún momento mi mano va a decir ya vamos a seguirle así ya pero ahorita por lo pronto estamos obligando a esa conexión que te decía cuando cuando llega ese caos pero ese caos es súper importante porque cuando llega ese caos ya se está acercando como el final y ese caos es cuando realmente siento yo que conecta con el corazón porque es como que como estar calentando mano calentando mano y de repente se prende y ahí pues se pueden bajar hasta muchos kilos porque está uno sude y sude y sude porque está uno con la adrenalina de estar trabajando 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 porque ahí está fluyendo y el momento que fluye es delicioso entonces ¿cuánto tiempo pasas pintando? ¿cuánto tiempo dedicas a una hora así consecutiva? fíjate que en mi día a día hago muchas cosas entonces mis horarios varían varían no lo tengo como como por tiempos como tal es o sea sé que voy a pintar diario las horas son son irregulares son irregulares no es que yo te pueda decir soy metódica y diario así no lo varío lo que sí no dejo es que pase un día sin dejar de pintar sí bueno esto también se me hace bueno aparte de con la emoción que nos lo platica yo creo que a la mayoría nos gustaría ver este acto creativo o sea te veo así tan eufórica que a mí me gustaría verte en acción no sé los demás ojalá que luego nos puedas compartir y esta cosa también de pintar diario aunque sean 20 minutos 30 minutos compartíamos hace un rato también que que un artista para encontrar su estilo porque también es una cosa considero yo que es difícil requiere de de mucho tiempo de estar explorando de ir encontrando la solución de a lo mejor no sabemos qué es lo que estamos buscando bueno lo digo yo personalmente pero pero aterrizar en esta parte que dices en la que te encuentras en cabo pero conectas con el corazón yo creo que cuando conectas con lo que tú quieres encuentras tu estilo sin estarlo buscando si era lo que decía también en nuestro podcast anterior el maestro José Ángel yo le decía cómo cómo encuentras tu estilo pues pintando pintando y pintando verdad claro sí pintando 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 y pues yo creo que también retándote porque si te acostumbras de una forma de una forma de una forma igual y sale algo que te va a gustar y no lo has descubierto porque va a ser como en la misma en la misma línea entonces creo yo que también es bueno decir ok me gusta esto y ahorita esto me gusta trabajar esta parte pero aquí le voy a meter esto que quisiera arriesgar a ver qué tal funciona igual y no te gusta pero ya supiste que no te gusta sí y respecto de los materiales alguna anécdota que digas yo experimenté con este material y resulta que no me funcionó o que no se puede arreglar pues fíjate que estábamos en el centro de las artes estaba en clases con George y estábamos precisamente haciendo una receta de encausto bueno yo la estaba haciendo yo la preparé todo y al final le estábamos pasando fuego ahora sí vamos a pasarle fuego y ya era para sellar el cuadro ya lo había acabado ya me había tardado bastantito porque me costó mucho trabajo y se prendió ay no se prende el fuego lo volteamos rápidamente y después entendí que me pasé en el porcentaje de aguarras entonces pues se prendió pero la tela y logramos que la tela no se no se no se alcanzó como a dar una tonalidad muy enriquecedora que después seguí trabajando y que y me gustó mucho el cuadro ¿verdad? de lo que estuvimos haciendo pero fue una anécdota pues divertidas y también de aprendizaje porque si no pasan esas cosas ¿cómo aprendes? ¿verdad? sí fue como un accidente oportunado digamos sí fue una sí sí fue muy padre y un reto por ejemplo cuando Chuy Ramos me dijo ya vete a trabajar a tu casa me dijo ya vete a trabajar a tu casa y le decía Chuy ¿cómo me voy a ir? por un lado sí me daba pendiente porque mi forma de trabajar podía arriesgar el trabajo del compañero entonces yo lo recuerdo porque fue de lo último que me dijo sí síguela en tu casa oye qué bonito sí es algo que me deja reflexionando bastante o sea el hecho de un maestro que ya te conoce y conoce tu proceso que te dé esa seguridad de decirte ya te toca trabajar por tu cuenta ya ya o sea yo creo que como maestro siempre debemos de estar buscando la independencia del alumno qué tan importante es para ti poder ser tinta independiente pues como que yo si extraño que esté el maestro aquí la verdad pues siempre será muy enriquecedor yo creo que esté un maestro que también te esté guiando a lo mejor no constante como una clase como tal como asesoría pero una asesoría creo que si ayuda mucho siempre ayudará porque pues no acabamos de aprender siempre hay algo que aprender pero pues en mi caso fue una gran ayuda que me dijera y y es ahí cuando yo empecé a trabajar en la casa y respecto bueno otro de los conceptos sí fíjate que bueno aquí en San Luis hicimos un mural en el santuario de Seanstan se formó un equipo que estuvimos trabajando los lunes y ya que llegamos a Muro tuvimos una participación de alrededor de 100 voluntarias que hubo quien fue una vez hubo quien fue más veces y a mí me llamó mucho la atención en especial en el de Seanstan cómo es el giro del proyecto cuando se trabaja con la fe como que yo ese aspecto pues no lo había visto y y sí se vieron se vivieron cosas interesantes ahí cómo la gente se entregaba cómo había el porqué de las personas para llegar a trabajar ahorita que mencionan eso perdón que te interrumpa pero en una de tus fotos estaba una prima mía y ella es súper devota de de la virgen y entonces sí yo te ubiqué por ahí y y si es como dices no es no es solamente el hecho de hacerlo sino que también la fe los los mueve bastante sí y y el sentimiento que tienen es un giro impresionante ahí sí literal era como poner una un granito claro y ya después cuando se viene lo del proyecto de Río Verde en Río Verde sí fue un reto porque me invitan pues no estoy no estoy en Río Verde y no había un equipo entonces yo le digo bueno pues vamos empezamos yo estuve trabajando con un método pues se le llama doble directo porque lo trabajé aquí en Maya una parte y otra parte ya llegué a trabajar a colocarlo allá en Río Verde y formamos un grupo de chavos de la universidad que estuvieron trabajando durante pues casi el mes digo quitando los fines de semana un poquito más un poquito menos estuvimos trabajando allá y también tuvimos voluntarias pero en esta ocasión no hubo personas que se les preparara con tiempo sino que empezamos directo el grupo de la universidad empezó a trabajar como una semana antes 15 días antes estuvimos trabajando digamos que puerta cerrada y ya una vez que empezamos todos empezamos pues ya muro junto con las voluntarias y fue un trabajo muy muy lindo porque pues en este en esta ocasión pues yo soy de Río Verde era un mural para Río Verde con el tema de las mujeres donde también participaron y las participantes empezaron a hacer pues sus historias y a transmitir lo que sentían el gusto por sentir que podían algo que desconocían se fueron contagiando unas con otras como como la emoción por hacer y por querer participar sentían que acabábamos y que no todas participaban entonces era como vámonos por partes pero todas van a participar y vamos a ir logrando pues la finalidad de estas siluetas de mujeres lo titulé Raíces y quien se encargó del diseño por ejemplo yo o sea el proyecto yo llevé el proyecto ay que padrísimo entonces si nos compartes unas fotos para que bueno quien esté muy atento de las entrevistas pues lo puede lo pueda ver más de cerca también por ahí vamos a compartir tus redes sociales para que la sigan este y puedan observar tu trabajo claro que sí pues con gusto me voy a aplicar en las redes y me pueden encontrar como Guadalupe López Guoñes pero sí fue muy bonito eso de estar en Río Verde trabajando trabajando todos juntos trabajando las mujeres sentirse mujeres de Río Verde en un mural de mujeres la gente que llegaba pasaba y opinaba fue muy muy lindo sí trabajamos bajo presión sí estuvo pesado pero valió la pena ¿cuánto tiempo se aventaron? en el muro un mes pero yo estuve como unos tres meses trabajando de tres a cuatro meses ¿cuánto cuánto mide? mide 320 por 10 32 metros 32 metros y está en la entrada a Río Verde está en la barda de abajo del puente ahí es donde está y precisamente también hay detalles de cerámica hay ciertos detalles es un creo yo que es una obra que se puede ver de lejos pero de preferencia si se pueden estacionar y ver la obra caminando es mucho mejor por la autopista por la autopista o por la libre por la libre por la libre sí y regresando al tema de concepto de ¿por qué raíces? bueno ya sabemos que es de Río Verde ¿verdad? sí bueno si hablamos de raíces precisamente es como todo este cuestionamiento de qué son las raíces ¿verdad? y que la raíz pues al final de cuentas ahí hay una semilla entonces esa semilla pues a lo mejor va a ir dando frutos y de ahí estábamos viendo hubo participantes de diferentes edades entonces sí estaba enfocado a esas siluetas de mujeres de diferentes edades sin facciones porque hablando del espectador no que no la idea no es guiar al espectador como para que le ponga una edad para que es como regresarnos a esta pieza contemporánea que nos decías ¿no? pues sí sí porque curiosamente no hay una imagen no hay una imagen hay una silueta pero a mí lo que me llamó la atención es que hay una silueta y sin embargo hubo quien decía ay ahí está la abuelita ahí está la hermanita dije en algo figurativo sí aparentemente pues sí se ve pero ya cada quien le fue poniendo la abuelita la hermanita ¿dónde está la sonrisa? le dije la sonrisa tú se la vas a poner acá entonces o sea hubo cositas que la gente le gustaría que hubiera dije pues tú pónselas ¿verdad? y entonces ya digamos que están las siluetas y están las representaciones de la iglesia de Río Verde está el maíz están las naranjas está la media luna que sean típicos del lugar por eso también raíces porque es la raíz río verdense porque por ejemplo en algún momento estuve trabajando sobre una poesía y no sé un cuadro sobre una poesía sí y entonces dije voy a poner una parte de la de la poesía y decía y a ver déjame recuerdo y nos despedimos y en el adiós y nos despedimos y en el adiós y ahí quedaba pero la poesía decía y en el adiós está la bienvenida pero pero el comentario fue y en el adiós ¿qué pasó? ay no y en el adiós ¿qué tal si ya nos decimos adiós? pero no era la idea era y en el adiós está la bienvenida sí entonces como que también me gusta jugar un poco con los títulos ok sí con los títulos o de repente un título de decir a ver te voy a guiar y vas a decir si te estoy poniendo el faro pues yo no veo ningún faro ¿no? o sea es como como también que se cuestionen por ejemplo esta pieza que que tenemos aquí ¿cuál es su título? Cruces Cruces en movimiento esta que está aquí atrás es Cruces en movimiento y es parte de un políptico de diez piezas entonces entonces la idea es y ves pues habla de esos cruces sí o sea de cruces de caminos de cruces de carretera porque es como este ejemplo que das del faro ¿no? yo decía ¿dónde está la cruz? pero la cruz está en la gestualidad de en la gestualidad sí no, no la cruz no no, no no la 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 cruz el cruce el cruce el cruce del camino sí hay tu obra bueno ahorita que mencionas ya todos estos conceptos se me hace muy interesante porque es una obra que me parece aunque tú dices que empiezas por cabo es es una obra metódica o sea sí está pensada este vas ordenando los conceptos pero también se me hace muy interesante por esta parte que decías en la entrevista que que al espectador lo confunde como dices con los títulos como que haces un juego este de lecturas en la que involucras precisamente al espectador no sé el hecho de no poner las caras este claro no sé es una obra muy interesante Lupita de verdad ah gracias y no necesariamente desde el desde el corazón eso sí siempre eso sí siempre si no me toca el corazón creo que no logro terminar la obra me tiene que tocar el corazón para poder darle esa gestualidad porque la gestualidad no sale si no toca el corazón y hablamos de una gestualidad de bueno cuál es la emoción que más embolsa tus obras la emoción pues puede haber muchas emociones la verdad está llena de emociones la emoción pues puede ser pues es que implica muchas cosas o sea si hablo la emoción que llena mi obra creo que es la búsqueda del equilibrio de la composición de buscar como ese cierto equilibrio porque justo y no de un equilibrio porque hablamos de emociones frías y emociones cálidas de colores fríos y de colores cálidos y sin embargo en la unión de esas emociones buscar una composición armónica es un poquito la idea porque pues emociones está lleno de emociones sí porque bueno veo que a veces algunas obras puede decir el espectador bueno pues me hace sentir triste y a lo mejor la gestualidad estaba como o el artista estaba como inmerso en esa emoción ¿no? y esta parte que hables de los equilibrios bueno también es pues sí a lo mejor yo hablo de la gestualidad porque habla como de la fuerza de la presencia del decir vamos aquí está Lupita aquí estoy no bueno de decir estamos vivos aquí estamos hoy porque realmente pues ya no sabemos si estamos mañana hoy aquí estamos ¿sí? entonces es una manera todo esto que te estoy diciendo es a todo lo que me ha llevado el trabajo ¿verdad? porque si esto me lo hubieras preguntado hace 10 años pues realmente yo no lo había descubierto todo esto las exposiciones me han llevado a descubrir mi forma de trabajar el estar cuestionándome investigando decir para dónde voy esta deconstrucción esta contemporaneidad esta forma de conceptualizar creo que pues es a lo que me ha llevado el trabajo ¿verdad? la constancia que era un una palabra que tú mencionabas mucho no pues la constancia es lo que es una manera de la gestualidad de decir porque a veces no es fácil ser constante pueden pasar mil cosas y no es fácil pero sin embargo si es decir lo tengo en la cabeza y hay que seguir y hay que seguir y si no se y si ahorita no se tiene el tiempo para estar físicamente trabajando con la materia se tiene el tiempo para estar trabajando acá ¿y trabajas en bitácora? me gusta escribir me gusta escribir no me gusta hacer bocetos o sea todo es de primera intención todo es de primera intención si todo es de primera intención en el camino lo voy resolviendo pero creo yo que la mayor parte de la obra si hay como un escritito atrás la bitácora el concepto sí se me hace muy interesante cómo hilaste toda o sea cómo se hilaron todos los conceptos en mi personal salud 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 pues se hilaron por la buena entrevista que me estás guiando es el el conocimiento de tu hacer sí yo creo que es eso es la constancia es la entrega lo que tú haces y finalmente Lupita bueno un consejo que puedas dar a los artistas a los que vamos empezando a los que ya tienen más tiempo con tu trayectoria que nos pueda que nos pueda apoyar creo que pues es seguir lo primero es seguir si ya desde aquí te está diciendo lo quiero hacer hazlo que a lo mejor no queda hazlo todo te va a dejar algo que aprender no renunciar a a a a lo que uno quiere creo que es importante pues que el arte siga presente en el día a día pues necesitamos esta sensibilización en la sociedad el trabajar trabajar creo yo que en comunidad también ayuda porque a veces el artista tendemos a cada quien y creo que los colectivos estaría muy padre podernos organizar para trabajar en comunidad y poder hacer algo y en lo individual si no dejar porque si debe de haber una presencia hay pues ciertos vacíos que solo el arte te hace sentir tus emociones tus sensaciones tu estar viva tu lucecita por ahí de decir ay que bonito como cuando escuchas una música o una obra de teatro o una pintura o algo cualquier representación visual te hace sentir diferente a lo mejor no lo palpas así como aquí está el vaso pero aquí si queda entonces no debemos dejar el saco roto y decir cuesta trabajo si cuesta trabajo nunca se puede decir ay es que yo ya no porque cada vez es como volver a empezar a veces tienes un lienzo y es como volver a empezar como si no supieras nada y otra vez vamos y vamos picando piedra pero al final de cuentas ahí está y es una voz que tú quieres plasmar es una voz interior que algo te dice que yo lo quiero escribir que yo lo quiero hacer pues hacerlo y y ser ahora sí firme y adelante 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 mientras no se deje va a ser una satisfacción y no se hace porque pueda gustar se hace porque por querer hacer lo que uno quiere hacer porque si no se desvirtúa lo que el resultado si estás pensando ahorita hablamos del espectador pero el espectador una vez que está terminada la obra pero si se está pensando en si va a gustar o no va a gustar creo que es un ruido que estorba en cierta manera porque lo importante es que tú puedas aprender que tú puedas trazar que tú puedas expresarte de una forma y que cada día aprendas algo nuevo y que cada cosa que hagas digas esto lo voy a tomar como regla esto no esto lo voy a combinar aquí y entonces vas haciendo tus composiciones entonces no hay que quitar el pie del renglón es muy importante y es muy lindo estar en esta área bueno pues si vamos por un cuadro bueno yo ahorita que platicamos de Felgueres a mí me gusta mucho Felgueres la obra de Felgueres a mí me encanta y se las puedo recomendar para que lo vean y aparte aquí la tenemos aquí cerquita también está en Zacatecas y pues es más que nada pues muchas gracias por este maravilloso consejo que yo creo que a muchos nos va a ser que nos va a servir esperamos que no sea la primera y como dijo la poesía y como dijo la poesía que me costó trabajo acordarme en ese momento y nos despedimos y en la despedida y en el adiós y nos despedimos y en el adiós está la bienvenida ok gracias 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 ¡Gracias!